Dizan Rere, pera Imanol, Imanol mes en Rere, verá que la chuga ahí Roger, Roger pera Samu, Samu se va, allá va Samu en el avore, Samu la volea a colocar, Samu, Samu que fa una chugada, la puedo tirar, Samu se para, Samu, bueno, oh la caca va de tindre Samu, y la tenía que disar a Dalmao, estaba la pera a rematarla, la bubuda a culminar él, pero el balón a pegarte en un defensor, y Sam perdud per la munda entra a vencer, que chugada, que oportunidades Samu. Ha hecho lo más difícil, se ha regateado 5 o 6 contrarios, y al final cuando tenía que definir, lo ha parado muy bien el guarda metal.